Más de 15.000 revisiones para verificar el uso correcto del cubrebocas en el transporte público ha realizado la Dirección de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit esto con el fin de frenar el contagio del COVID-19 entre los pasajeros debemos de mencionar que la mayoría de los transportistas y una gran cantidad de pasajeros no lo usan esto en perjuicio de quienes si siguen los protocolos sanitarios en el municipio de Bahía de Banderas es la Oficina de Vialidad Municipal la que trabaja en los operativos de respeto a las medidas sanitarias en el transporte público fue el licenciado Pedro Baños García, Director de Tránsito Municipal quien señala que su dependencia no ha bajado la guardia aun cuando los filtros sanitarios dejaron de operar el pasado mes de julio Escuchemos Después de que se terminaron los filtros de sanidad que había en las entradas al municipio nosotros por instrucciones del presidente el doctor Jaime Cuevas Tello pues continuamos haciendo esas revisiones más que nada en diferentes puntos del municipio como lo son en La Cruz, como lo son en La Mega, acá por Walmart, por San José, San Vicente y varios puntos revisando pues que las personas cumplan con traer su cubrebocas y evitar así el contagio Señaló que dar cubrebocas a los pasajeros que no lo portan ha sido un completo fracaso y nos explica por qué Nosotros estuvimos regalando cubrebocas siguen en esas condiciones Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias Alberto García